La noche usarán para poder salvar Con sus poderes nos van a ayudar Piden más de tu nuevo valor Piden más de los en pijamas Hazañas en pijamas, cinta más Soy malo por animar Piden más de tu nuevo valor Piden más de los en pijamas Piden más El premio lunar ¡Sí, Connor, sí! ¡Rápido, rápido! ¿Sí? ¿Sí lo soy? No eres tan veloz para ganar la carrera de go-karts Tal vez podría ir más rápido si la próxima vez tomo este pequeño atajo Connor, eso sería hacer trampa Es cierto, no sería justo No puedo hacerlo ¡Exacto! Usa tu gran destreza al conducir para ganar la carrera ¿Qué es eso? Solamente para los chicos malos El premio lunar Eso es como una carrera nocturna Me servirá de práctica para la carrera de go-karts de mañana Mmm, creo que Romeo está involucrado Significa que es peligroso Y destructivo Héroes en pijamas con valentía Durante la noche hasta Comer esta noche Es decir, durante la noche a salvar el día Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos Y evitar que arruinen tus días A Maya se convierte en Ululet ¡Sí! Greg se convierte en Gecko ¡Sí! Connor se convierte en Catboy Eros en pijamas Están en el bosque Usaré el vehículo más veloz ¡Cuidado! ¡Abandonen el auto! ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Y yo te tengo a ti! ¡Oye! ¡Devuélveme eso! Sabía que querrían arruinar mi carrera Pero no puedo dejar que el auto más veloz de la ciudad me robe la gloria ¡Ah, ah! Da un paso más y tu gato móvil va a ser aplastado ¡Ah! Será un premio extra durante la carrera Demostraré quién es el más veloz y el más feroz en el premio lunar Voy a tomar mi lugar en mi autorreductor veloz ¡Esto no es justo! Pobrecito gatito Si lo quieres recuperar solamente tienes que ganar la carrera Me encantaría ganar Pero gracias a ti no tengo vehículo para competir A no ser... ¡Ahora vuelvo! ¡Ay! Te ves tan linda en ese cochecito No seas tan veloz Los caracoles se pondrán celosos ¿Estás seguro de esto, Catboy? Puede haber peligro ¡Y destrucción! Oigan, si quieren puedo ir por el gecko móvil Pero, ¿y si lo encoge también? Estaremos contigo todo el tiempo Y seremos tu equipo Gracias chicos, pero puedo ganar Al menos no serás el último ¿Lobos sobre ruedas? ¿Llegamos tarde? A tiempo para las reglas La primera regla es... ¡Que no hay reglas! Espera, tiene que haber reglas Si no las hay, no sería justo ¡Haran trampa! ¡Nunca! Por supuesto que no Definitivo ¿Cómo supiste? Por supuesto que sí Bien, no hagan trampa No se vale insultar Tampoco se engañen unos a otros Y no hagan caras Bien, excepto por las caras Eso es lo que hago mejor ¡Suerte a todos ustedes! Van a necesitarla ¿Estás seguro de que ganaremos así? Somos lobos Hoy hay luna llena No podemos perder ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Hasta pronto cachorros! ¡Ja, ja, ja, ja! Y comienza la carrera Con un caballero increíblemente apuesto en la delantera ¡Aquí! ¡Gracias, Romeo! ¡Hazte a un lado, nana nocturna! ¡No me estorbes, polilla! ¡Adiós, gatito bonito! Disculpen, voy a pasar ¡Feliz viaje! ¡Sensacional, Kakoi! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Fuck! ¡Cuidado, tortuga! ¡Ah! ¡No vas a distraerme, ninja! ¡Oh! ¡Oye! ¡Por mis bigotes! Lo siento, no me puedo quedar. ¡Sí! ¡Somos tu equipo! ¡Tramposos! Solo hay una solución. ¿Alcanzarlos y superarlos? ¡Darles una cucharada de su propia medicina! ¡Trampa! ¡No puedes hacer eso! ¡Un héroe juega limpio! ¡Solo usa tu habilidad! ¡Casi no haré trampa! ¡Lo prometo! Así que básicamente esto solo te servirá de impulso. ¡Sí! ¡Algo así! ¿Listo con la rampa, Gecko? ¿Por qué la quieres aquí? ¡Los otros están por allá! ¡Ahora atorbellino, Ululet! ¡A las de búa atorbellino! ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Atajo! ¿Qué? ¿El gastito va al frente? ¡Atrápenlo! ¡Confúntanlo, bolilla! ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresa pegajosa! Y ahora, ¡súper tamaño! ¡Gatboy! ¡Gatboy! ¿Estás bien? No se detendrán con nada. Tendremos que alterar sus vehículos. ¡Por favor, por mi gato móvil! ¡Ja! ¡Súper pluma de búr! ¡Oye! ¡Ups! Probablemente no debía hacer eso. ¡Atajo número dos! Uh oh! Oh! Ha! Ha, 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 ha! Ah! Oh! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Lo vamos a llamar el auto colmillo! ¿El motor lunar? ¿Lobo móvil? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lobo móvil! ¡Perfecto! ¡Andando! ¡Oh! ¡Miren! Lo merezco. Hice trampa y ahora no volveré a ver mi gato móvil. ¡Alto! Esto te podría funcionar. ¡Es hora de ir de cero a héroe! ¡Súpervelocidad! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado, Lobesnos! ¡Este gato está muy cerca! ¡Sí! ¡Sí, sabíamos que lo lograrías! ¡Turbo lunar! ¡No! ¡No! ¿Ganamos? ¡Ganamos! Somos los más veloces y feroces. Y todo gracias a mí. ¡Nunca! ¡Fue gracias a mí! ¡No! ¡Gracias a mí! ¡No, a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Felicidades! Ganaron limpiamente, sin hacer trampa. ¡Ja! Y entonces, ¿qué chiste tiene? Si van a quedarse con mi gato móvil, al menos podrían cuidarlo. ¿Cuál? ¿Esta miniatura? Jamás cabríamos aquí. ¡Nuestro auto es mucho mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Asombroso! ¡Oye! ¡Los venceré la próxima vez, insectos en pijamas! Gracias por la ayuda, chicos. Siento que perdieras. Oye, hay otra carrera mañana, ¿recuerdas? Y con lo que practiqué esta noche, voy a ganarla. Sin hacer trampa. Ahora a casa. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día!